El físico y matemático británico Stephen Hawking fue internado en el hospital Gemelli de la capital italiana a causa de problemas respiratorios en vía de resolución, informaron medios locales. Indicaron que el científico, famoso por su teoría sobre los hoyos negros y el origen del universo, pasará la noche en el centro nemo del policlínico Gemelli para ser sometido a varios exámenes médicos. Hawking padece desde su juventud una enfermedad neuromotora relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, que le ha dejado casi completamente paralizado y le ha forzado a comunicarse a través de un aparato generador de voz. El astrofísico se encuentra en Roma para participar en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias y en días pasados fue recibido por el Papa Francisco. Notimix Notimix ¡Suscríbete!